Lo que quería saber es cómo con esa vida quizás tan estudioso y demás o que acabas de manifestar ahora la pasión por el deporte este que en aquella época, porque claro, tú eres mayor que yo y yo recuerdo que hace 20 años este deporte estaba mal visto o sea, no era algo precisamente de las clases Sí, entonces, ¿cómo surgió esa función? Mira, antes déjame acabar porque es algo muy importante que no he comentado el por qué he mezclado el culturismo os va a interesar, además no solo a vosotros, a todos los profesionales del sector el por qué he mezclado el culturismo con lo que es el ocultismo las ciencias ocultas, el esoterismo el motivo fundamental es porque lo que es la doctrina oculta se fundamenta en cuatro pilares básicos y estos cuatro pilares básicos están fuertemente vinculados al culturista Mira, el primer pilar es la valentía el atreverse a hacer las cosas el tener la valentía de cambiarse a uno mismo es indudable que el culturista posee esta cualidad indudable el segundo principio, perdón el saber el leer, la búsqueda, el interés es innegable que el culturista cuando uno entra en este mundo empieza a leer libros empieza a hacer cursos empieza a estudiar empieza a hablar con compañeros si empiezas a competir con preparadores un poco tienes afán de conocimiento esto el culturista también lo cumple el tercero sería la voluntad bueno, aquí ya es que no tengo que decir nada el culturista es la máxima expresión de la voluntad en cualquier deporte no hay un solo deportista que se entregue tanto a un deporte como el culturista esto es algo que tengo yo absolutamente claro y para esto hay que tener voluntad y el cuarto y último es el silencio saber, callar y escuchar y el culturista sabe hacer esto porque en un momento dado cuando vienen las dificultades cuando hay que pegar un salto hay que seguir compitiendo tu vida está supeditada estás arrastrando a tu familia a tu entorno pues el culturista aquí para seguir adelante para mí bajo mi punto de vista tiene que escuchar su corazón su alma eso es lo único que le va a hacer continuar hacia adelante y además también en última instancia el culturista debe escuchar tiene que saber escuchar a su preparador por dos motivos fundamentales uno ensanchar su conocimiento y el segundo para cortar su curva de aprendizaje y el día de mañana o bien prepararse solo o bien ejercer de preparador bueno pues este es el verdadero motivo la verdadera conexión que hay entre el culturismo y lo que es la doctrina oculta una pregunta Hugo lo ha comentado aquí un usuario con el cual yo tengo mucha relación de otros canales y es que sí que es cierto que en los primeros canales en los primeros vídeos de tu de tu canal transmitía cierta fascinación por la figura de la muerte ¿tiene algo que ver eso relacionado con la persona que nos estaba mencionando anteriormente? no, 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 no no, no vamos a ver yo creo que a cualquier persona en un momento dado pues no sé te preocupan o te intriga lo que es la configuración de la vida en sí misma y eso implica la muerte también pero no no tiene ninguna no tiene ninguna vinculación con lo que conté antes vamos las cosas subyacentes en la configuración de la vida quiero decir a todo el mundo en algún momento de su vida se ha planteado pues de dónde venimos a dónde vamos este tipo de cuestiones que al final nadie te va a dar respuesta sí, fíjate yo añadiría añadiría todo el mundo no todo el mundo pensante o sea yo creo que hoy en día mucha gente no se cuestiona nada de todo eso pero porque hoy en día falta quizás mucho lo de sentarse y reflexionar sobre muchas cosas pero sí que es verdad que es algo que según lo has dicho me he sentido muy identificado porque quién no está en alguna época de su vida obsesionado con esos temas no digo obsesionado pero sí centrado con cómo es cómo no es por ese misterio que hay que no hay información eso tiene una explicación Roberto y es que hoy en día vivimos en la era de los iPhones y eso es la era de la distracción permanente y hoy en día es prácticamente imposible salvo que vivas en el Himalaya pues encontrar isolats humanos esto quiere decir esto quiere decir que uno prácticamente aparte con el ritmo frenético de vida que lleva casi todo el mundo el estrés etcétera no tienes tiempo para estar solo porque hay que estar solo para pararte a reflexionar sobre estos temas y la reflexión el momento idóneo si es que no tienes más que pararte un día de noche y mirar al cielo las estrellas salvo que seas un no sé coprolito de pitecántropo alguna vez habrás pensado en esto digo yo sí sí estoy muy de acuerdo con eso y bueno venga sigue contando para que pasemos a hacerte las preguntas y demás ah bueno me preguntabas que cómo empecé en el tema del culturismo y todo esto a ver vamos a ver yo creo que fue como todo el mundo para mí el culturismo pues es un sentimiento que en mi caso está fuertemente anclado a la nostalgia a la nostalgia de las películas del cine de acción de los años 80 Estalón Schwarzenegger sobre todo y en última instancia pues Van Damme y fue bueno yo creo que fue en mi caso fue la película esta como se llama Perseguido de Running Man una que es de Arnold un clásico y la escena que sale corriendo cuando está escapando allí de esa cárcel futurista esos bíceps yo no sé cuántos años tenía cuando vi esa película pero bueno 12, 13 no recuerdo se me quedó grabada pero pero lo que es la mayor impresión que me produjo o digamos lo que despertó mi interés por el culturismo la imagen que despertó mi interés fue una portada de la revista Flex en la que salía uno de mis culturistas favoritos y un culturista que está totalmente subestimado creo que Sergio está de acuerdo conmigo una puta bestia genética Aaron Baker el ángel oscuro bueno el problema con él es que también tuvo el movimiento de federaciones era un tío con una persona un poco ecléctica yo creo que por eso también a los que pensamos hace un poco nos llamaba mucho la atención Aaron Baker era quizás un poco adelantado a su tiempo era como yo siempre le veía como rollo Prince en culturista sí justo sí sí bueno Aaron Baker aparte de que tenía músculos en los músculos lo que dices tú compitió en una federación tuvo problemas con los waders no lo dejaban en la IFBB y aparte de eso era homosexual esa es otra cosa que con total seguridad lo penalizó Aaron Baker era muy gay de hecho yo él estuvo un tiempo en Madrid y tenía mucha a mí gente que coincidió con él de otra generación a la mía pero como yo en eso sí me identifico mucho contigo que yo he sido muy ratón de biblioteca de buscar mucha gente y tal me comentaban que incluso tenía muchísima pluma sí bueno eso ya ahí ya no no lo sé pero vamos yo creo que eso sobre todo sobre todo en esa época claramente te perjudicaba porque Aaron Baker hablo de memoria pero tres o cuatro Mister Olimpia participó seguro sí en el último que participó fue en el noventa y seis no noventa y siete perdona sí bueno eso ya no recuerdo pero bueno fue un gigante noventa y seis sí lo que te decía o lo que os decía es un culturista que salvo los más acérrimos es desconocido para el gran público tú sales a gente a chavales por ejemplo de veintipico o te vas hoy a un gimnasio preguntas quién es Aaron Baker quién lo sabe uff pero es que de esa época los chavales de veinte de hoy en día no conocen a nadie yo creo de esa época yo creo que es algo generalizado yo por ejemplo Aaron Baker sí que lo recuerdo y además lo recuerdo casi que por lo que ha dicho Dufo es que parecía que era un cuerpo más de los que vinieron después que los de su propia época un adelantado sí un adelantado pero yo creo que a cualquiera es que a los chavales de hoy en día deben de no les preguntar a ver ni de mail ni labrada a toda esa gente no tienen ni idea de quién es ni diez años atrás tampoco no los chavales de hoy en día parten de Phil Heath y de Coleman porque Coleman es como un icono pero es la generación de Phil Heath también hay que entender yo por ejemplo cuando yo empecé a entrenar el Mr. Olympia ya era Coleman entonces él remonta y yo soy un puto friki de esto entonces es remontarse muy en el tiempo para recordar a Aaron Baker pero sí es cierto que Aaron Baker era un culturista bastante especial esa coleta ese pelo liso luego cuando se pasa a la WF que competía vestido de Batman era un tío muy particular aparte daba entrevistas tú que siempre haces uso de entrevistas y tal de esa época Hugo no se cortaba el tío en las entrevistas yo me acuerdo una que le hicieron que ponía Jean-Pierre Fuchs que decía que iba a romper aguas en el escenario hablaba sin tapujos sobre el uso de química era muy adelantado hoy tendría un canal de YouTube seguro de hecho tendríamos y de éxito vamos sí sí pues nada pero en esa época con los Wader no se podía hacer así evidentemente claro el que hable de mafia hoy en día debería de mirar para atrás porque ya hay que vamos si te vas a la época de Arnold y Sergio Oliva ya le robaron varios Maester Olimpias sí quizás en la época de ahora se habla más de mafia por la difusión que hay con las redes sociales de que todo es inmediato antiguamente al ser círculos cerrados la mafia lo que tú dices yo creo que era mucho peor antes que aunque todo el mundo tenga Arnold ahí arriba con Arnold ha habido muchas cosas negras pero claro no se sabían no se sabían pero hoy como hoy en día se sabe hasta lo que no sucede se sabe hay tres personajes en la liga profesional que han influenciado mucho en todos los en todos los culturistas incluso para llegar a ser Mister Olimpia sin tener que serlo quizás y es los hermanos Wade y Steve Wimber tres esos tres y a día de hoy Steve sigue ahí ¿vale? sigue ahí de ahí esa de ahí esa estrategia competitiva de acercarse de alguna forma a Steve o bien yendo a Nueva York o bien yendo al Powerhouse bueno Doria Doria Grace prácticamente vivió vivió en su casa prácticamente eran compañeros de entreno y y de ahí se rumorea mucho de de los Olimpias que tuvo que que ganaron Nasser o Fles y luego aparte los Wader los Wader eran los dueños de la industria hace poco también se ha publicado una entrevista no sé si tú la has visto Hugo que Fles Wheeler señalaba directamente a los Wader porque le dijeron que no le sacaban en la portada más que la fitness porque era negro y por eso Flex Wheeler nunca ha sido más que la fitness y solo salía la Flex la figura de los Wader es muy oscura la de ambos y yo creo que los que hay ahora son aprendices malos de ellos sin embargo Sergio no sé cómo no sé si puedes explicar tú cómo es posible que le negasen el carnet pro a Matt Mendenhall que murió hace poco en favor de cómo se llamaba este el culturista de raza negra que era Motero no me acuerdo ahora el nombre en un en los nacionales del 86 87 bueno es que no me sale perdón Mike Christian Mike Christian justo Mike Christian y lo perdió dos años consecutivos cómo es posible que los Wader viendo eso permitiesen que no le diesen el carnet a Matt Mendenhall que pudo ser el nuevo Arnold entre otras cosas por un físico y una genética demencial sí pero de Matt Mendenhall siempre se dijo que estaba un poco loco hay tantos locos en la vida sí pero que estaba un poco loco entonces no sé también siempre me he preguntado que cómo reinó durante tanto tiempo Lee Haney en favor de gente como Barry de May pero luego te pones a semejante que Barry de May no era americano o Bob Paris era una figura bastante comercial pero era gay abiertamente entonces claro había más atrás ahí había era una época un poco no podemos obviar que el culturismo en esa época era muy underground había era no era yo siempre digo que realmente en esa época se hacía culturista el que le gustaba sin importar si valía o no era como como un compendio de personalidades muy muy disparatadas por ejemplo mira yo de Mike Quinn cuando estuve viviendo en Madrid te puedo contar anécdotas loquísimas Mike Christian con los años tenía se descubrió que tenía como yo TDAH o sea era todo si te pones a examinar esa época del culturismo era como muy ecléctico todo y había gente muy particular entonces yo de Matt Mendenhall tengo entendido que estaba un poco tronado pero bueno es que Mike Christian fue el primero que habló abiertamente de patologías mentales o sea que ahí estaban todos un poco tocados del ala y al final el más normal yo creo que resultó ser Lee Hain de Grey Titus ni hablamos porque al final acabó protagonizando el silencio de los corderos se lo llevaron en la sillita como Aníbal Lecter es impresionante la mujer salió el año pasado Kelly Ryan no está en libertad yo por buscarlo porque soy muy esto de buscar este tipo de movidas y tal y Kelly Ryan salió en libertad pero vamos se follaron a la a la a la asistenta y la pegaron fuego en el desierto en aquella época hubo unos cuantos chalados muy curiosos entre ellos esa época es la de los 90 finales de los 90 principios del 2000 por ahí y estuvo muchas veces en la cárcel o sea esto último que hizo ya fue como el colofón pero Grey Titus se chupó de hecho creo que si mal no estoy informado creo que también ahora le condenaron ya a perpetua porque había hecho lo que se llama en Estados Unidos el three strike rule que era la tercera entrada en prisión y por eso ya vamos que no va a salir nunca en Estados Unidos cuando haces tres entradas en prisión ya ahí te quedas y creo que por eso está condenada a perpetua y la mujer en cambio sí que salió después de una condena larga la mujer hasta unos cuantos años pero en esa época sí que es cierto que hay miles anécdotas loquísimas el enfrentamiento de Chris Cormier contra Tyson de eso nunca nadie ha hablado en una FIBO también Víctor Martínez y Chris Cormier salieron a hostias Christy Tup pegó a Melvin Anthony ahí hay cuatro y eso que empezaste a entrenar cuando Ronnie Coleman que si llegas a empezar con Dorian como fui yo vamos me estaba con la hostia hay muchísimas anécdotas de ese tipo vamos a hacer un conectado solo para ti Sergio tú eres el invitado de todas formas me imagino que estaréis de acuerdo conmigo es algo que yo creo que está ya aceptado que los 90 fue la década que realmente dio identidad al culturismo lo lanzó a la estratosfera pero totalmente sí sí de hecho para algunos es la época dorada los 90 para mí sí para muchos es la época dorada pero ojo en aquella época había gente que sería muy común hacer lo que hacían hoy en día pero en aquella época no tanto como Palumbo y demás hablar abiertamente de muchas cosas y demás y en aquella época fueron castigados por hacer lo que hoy se hace de forma habitual ¿sabes? o sea que es una época muy clara en la que yo creo que quizás más trampas ha habido por detrás como habéis dicho antes más que incluso en armon y tal o sea más fue la época más mediática del culturismo la que lo lanzó fuera más fuera y yo creo que si nos ponemos a ahondar la época más turbia y en la que podríamos hablar luego si las muertes de toda esa gente de esa época de ahora tiene algún tipo de conexión o es mera casualidad no 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 es no Gracias por ver el video.